Queremos hacerle un llamado a los padres de familia que aún no han decidido dónde van a continuar estudios sus hijos, que el Rafael Andívar todavía cuenta con algunos espacios para la carrera de cuarto bachillerato. El año pasado, los que se vinieron a evaluar, pues nosotros tratamos de que se clasificaran, ¿verdad? Casi el 90%, pero entonces quedaron ahí algunos espacios porque me imagino que muchos de los estudiantes, pues todavía con retrasada no saben a dónde van a continuar estudios. Entonces dejamos un espacio todavía para el mes de enero. El 20 de febrero, pues ya iniciamos con el ciclo escolar 2023 para poder continuar inscribiendo a los estudiantes interesados. El diploma de sexto primaria, también un certificado de nacimiento de RENAP, los certificados de primero, segundo y tercero básico con el diploma de tercero básico. Eso es lo que deben de traer ellos en el momento de venir a inscribir a su ciclo. Gracias. Gracias. Gracias.